Listo, vas a hablar de las renovaciones. Ok, están grabando, ok, grabando, grabando, un, dos, tres. Ok, a ver, no es un secreto, no lo es, que donde más uno gana dinero por transacción, obviamente es una venta, eso es claro. Y muchos de ustedes han sido testigos de que se gana muy buen dinero en una venta. Pero equipo, para aquellos de nosotros que vivimos del negocio de real estate, las rentas son una parte intrínseca, son una parte necesaria de este negocio de real estate. No solamente porque una renta me da 800, 1000, 1500 dólares de comisión en el momento que la hago, sino porque ese cliente al que yo le acabo de rentar es un cliente potencial para dos cosas. Bueno, de hecho para tres cosas. Cosa número uno, que si yo le hago el seguimiento a ese cliente durante ese año, lo llamo dos o tres veces o por lo menos lo llamo tres meses, tres meses antes de que se le acabe el contrato, perdón, yo puedo tener la posibilidad de renovar ese lease que yo le hice, porque nosotros en Fortex, el contract to lease que nosotros tenemos, viene ya, está la partecita para las renovaciones. Entonces, yo puedo renovar ese contrato y volverme a ganar una comisión, ¿ok? O dos, el cliente me puede decir que no se quiere quedar más en esa casa, pero necesita que se le busque otra casa. Y pues si ya yo trabajé con esa persona, ya le estoy haciendo el seguimiento, hay una relación, es muy probable que esa persona quiera volver a hacer la renta conmigo, y de todas maneras me gano otra comisión, aseguro un cliente. Y tres, son clientes que muchos de ellos después de un año o dos años se van a comprar. Y si yo le echo el seguimiento a ese cliente, si yo he mantenido mi línea de comunicación abierta con ese cliente, pues tengo un chance muy grande de que pueda ser yo el que termine vendiéndoles a ese cliente. Entonces, el tema de las rentas, aunque al principio una renta, pues es poquito dinero comparado a una venta, si yo hago varias rentas y trabajo ese cliente que ya está ubicado en una propiedad que yo le encontré, pues entonces puedo o volver a ganar dinero por renovación, volver a ganar dinero porque lo ubico en otra propiedad de renta, o tres, puedo venderle una propiedad. Entonces, pongan en perspectiva el negocio, de verdad, pónganlo en perspectiva. El negocio de Real Estate no es una carrera de 100 metros de velocidad. La carrera de Real Estate, la profesión de Real Estate, es una maratón. Y ni siquiera es una maratón de 20 años, sino de 20 millas. Es una maratón de 20 años donde tenemos que proyectarnos de que, ok, estoy todos los años, todos los meses, todos los días, todas las horas, estoy aportando un granito de arena adicional a esa carrera. Entonces, van a haber días malos, van a haber días fáciles, pero al final del día, si yo trabajo con un proyecto, si yo trabajo con un objetivo, si yo tengo claro que yo quiero ser realtor, si yo tengo claro que yo puedo tener una buena, una excelente calidad de vida haciendo Real Estate en la ciudad de Miami, en el condado de Miami-Dade, en el condado de Broward, les aseguro, les aseguro que sus mentes y sus corazones se van a abrir a que puedan desarrollar un negocio exitoso. Pero tienen que proyectarse, tienen que proyectarse, porque la carrera de Real Estate no es de un solo día, no es de una sola semana, ni de un solo año. Esto es una carrera de verdad, verdad. Entonces, ya escuchaba a la gente de D.R. Horton, el otro builder con el que yo estuve ese fin de semana fue con Lenar. O sea, de verdad, que tuve una cara de incredulidad al llegar a la sala de ventas y ver el parqueadero casi lleno, pues no, sin exagerar, pero había muchos carros y adentro personas siendo atendidas por vendedores. O sea, de verdad, que tuve un sentimiento de incredulidad increíble. Así que, nada, vamos para adelante. De verdad, verdad, apuéstenle a su carrera, a su profesión, quieranla, aprecienla y visualícense viviendo, teniendo una calidad de vida buena, siendo un asesor de Real Estate, un asesor de Real Estate, no un simple realtor. Hay que subir ese peldaño, ese escalafón, y llegar más allá de simplemente tener una licencia. Aquellas personas que están dedicadas al 100% o a un 90% del tiempo, de esfuerzo, de energía, a esta carrera, viven o vivimos de ella. Entonces, echemos para adelante, que mi Dios los bendiga a todos, se les quiere con todo, y queremos seguir escuchando notas buenas de ustedes. Entonces, felicito a Cristina, felicito a Valerie, que la vi por ahí ahorita, que en medio de esta pandemia, en este momento, no sé si tiene seis contratos de renta, en este momento, en medio de la pandemia. O sea, es increíble. O sea, el que quiere trabajar, hay trabajo. El que quiere hacer dinero, hay dinero. Pero el que se quiere llenar de excusas, también hay todas las excusas del mundo. Así que no se llenen de excusas, llénense de positivismo, llénense de buenas energías, y vamos para adelante. Tienes una pregunta en el chat. Una pregunta en el chat. Si está en el contrato, no lo especifique. Ah. Ok, pregunto. ¿Puedo preguntar? Ok, sí, sí. Ya va. Ok, mira, mi pregunta es si está en el contract to lease, ¿verdad? Que el cliente lo firma, ahí ponemos el mes de renovación. Pero cuando ya nos mandan el lease, cuando ya el listing agent, ¿verdad? Que nosotros no somos el listing agent, nos manda el contrato. Y eso no está estipulado en ninguna parte. Y yo quiero venir a cobrar mi comisión. Como está en el contract to lease, ¿me lo tienen que pagar? Ok, muy buena pregunta. Y la respuesta no es blanco y negro. ¿Qué sucede? El contract to lease, una vez está ejecutado, se convierte en un contrato. Y ese contrato simplemente es como el borrador del lease como tal. En el lease no va a aparecer la renovación, porque el lease es un documento entre el landlord y el tenant. Por eso en el lease no aparece la parte de la renovación. Sin embargo, el contract to lease es una oferta. Y en esa oferta hay cuatro partes. el tenant, el landlord, el listing agent y el buyer's agent. ¿Cierto? El tenant agent. Porque ahí se especifican las comisiones. Entonces, si en el contract to lease se firmó de que el dueño va a pagar una renovación, el dueño está obligado a pagarla. Sí, ojo con esta parte que es donde casi todo el mundo pierde. Yo, como tenant agent, seguí siendo el procuring cost de la renovación. ¿Me explico? El contrato va del 1 de enero, del 1 de febrero al 31 de enero del siguiente año. Y yo me aparezco el 31 de enero del 2021 a tocarle la puerta al dueño que él me pague la renovación porque estaba firmado. No me la van a pagar porque yo no fui el procuring cost. Ya el contrato ya lo renovaron, ya se mandaron con correos entre el tenant y el landlord. Pero si yo le hago el seguimiento a ese landlord, perdón, a ese tenant, y el tenant, yo le hago la pregunta, ¿tú vas a renovar ahí o te vas a ir para otro lugar? Y el tenant me dice que va a renovar. Y yo con dos o tres meses de anticipación de anterioridad empiezo a tocar el tema con el landlord y hay un correo al leasing agent. O si ya el leasing agent no es el leasing que pasa mucho, hay mucho leasing agent porque a mí me ha pasado. Hay mucho leasing agent que una vez se hace el contrato, deja de ser el agent del landlord. Y cuando yo he llamado al leasing agent a decirle, mira, mi cliente va a renovar, el leasing agent me ha dicho que él ya no trabaja con ese landlord. Pero en el lease, si yo hice el lease correctamente, yo me aseguré de que el lease tuviese la información del landlord, ¿ok? O se la pido a mi cliente. Y yo ya contacto al dueño y le digo, señor dueño, mis clientes están interesados en renovar, tal, tal, tal. Ahí empieza, ahí se abre un debate. Y el debate es de que si el contract lease está firmado correctamente y dice que me tiene que pagar comisión, pues me tiene que pagar comisión, ¿cierto? Hasta cierto punto. Pero la verdad es que yo he hecho renovaciones donde no me han pagado la comisión completa, sino que me han dado 500 dólares o me han dado 700 dólares o me la han pagado completa también, ¿sí? Pero al final del día, si uno en el 2000, en el 2020, que estamos en el, los que hicieron, los que hicimos el año pasado, 10, 15, 20, 30 rentas en el año, 10, 15, 20, 30 posibles renovaciones de este 2020, más las otras 10, 15 o 20 o 30 rentas de este 2020. O sea, ahí fácilmente ya hay 40, 50, 60 mil dólares de comisiones de un potencial real, aparte de que puedo sacar una venta de ahí. Para no desviarme del tema, para responder tu pregunta, Rolime, específicamente, si el contract, si el contract to lease lo dice, el dueño está obligado. Puede que te diga que no, pero si está firmado, es mucho más fácil llegar a alguna, alguna negociación, si yo, si yo seguí siendo el procuring cost de esa renovación. Pero si yo me aparezco la semana antes de que se renueve el contrato, o 15 días antes, o un mes antes, pero ya hay, ya hay conversaciones explícitas de renovar, el contrato entre el landlord y el tenant, ya yo no soy el procuring cost, entonces ya no tienen por qué honrar lo que está en el contract to lease. Ok. ¿Alguien, alguien tiene otra, tiene alguna otra pregunta al tema? Si yo soy el tenant agent, yo puedo comunicarme con el dueño, porque acá te que yo recibí el lease preparado por el listing agent, en el listing agent es el que me manda el lease. Si él pone en el lease, donde está la comisión, que no me la quiere renovar, saca, donde tú pones en el lease, en el lease como tal, donde tú pones Fortex Realty, un medio mes, en la comisión. si ahí te colocan que no es renovable la comisión, ahí estamos mal, porque el que está preparando el lease. Correcto, correcto, correcto. Entonces yo como tenant agent no puedo comunicarme con el dueño, tengo que comunicarme con mi cliente primero, y después con el listing agent. Eso, o sea, el camino correcto es, yo le hago seguimiento a mi tenant, a mi cliente. Mi cliente me informa de que quiere renovar, yo contacto al listing agent. El listing agent me puede decir a mí, no, yo ya no trabajo con ese landlord, o déjame, yo llamo al landlord. Y depende, si el listing agent, dicen que ya no trabaja con el dueño, ahí puedo yo contactar al dueño directamente. Ah, perfecto, perfecto. Pero no antes. O sea, que hay que estar pilas, que no nos pongan no renovable en el lease, cuando el listing agent nos los manda a nosotros, si ya nos firmó el acuerdo en el contractual lease, que si nos va a pagar el mes. Porque si lo vemos allí, estamos, no, 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 no estamos, no estamos haciendo nada. Correcto, correcto. Y eso va muy de la mano de que no, no seamos, no, no seamos, no nos roboticemos con la, con los contratos, con los contratos. Tenemos que leer cada contrato antes de hacerlo firmar por nuestro beneficio y por el beneficio de nuestros clientes.